de repente toma la pelota y le pega con mucha fuerza para hacer el gol de Japón así, apenas acercándose al área, el guardameta se tira pero no puede llegar el derechazo de Usomi se va al fondo del marco y estamos Beto, dos por uno, era obligada la reacción y así empiezan y seguramente tendremos un gran segundo tiempo por esta anotación ya están dos por uno los japoneses y factor fundamental, la lluvia desde el final del...